Baila Azul A.I.M.S Tabú Amada Brasilia No llores por él No llores por él Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando se cuenta que un día me hizo llorar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a donde fui A recordación va a estar para siempre a donde fui Danza, sol y mar, guardar en un hallar, un amor vais querer encontrar Amando os te haré, a lembrar que este amor, por un día, un instante fue rey Tocas el pano, el manche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de llorar, sirena que dice que está tomando el sol Mi nena, menea, unas cinco horas prendía el candelar Mi nena, menea, no se cansa, bailando así Mi nena, menea, rob the bow, rob the bow Mi nena, menea, mata a jugar Mi nena, menea, pela en la cabela Mi nena, menea, bailando así 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 Mi nena, bailando así Mi nena, bailando así Mi nena, bailando así Venera, venera, una cintura prendida candela Venera, venera, no te pones a Venera, venera, no te pones a Venera, venera, rock the bow, rock the bow Venera, venera, la luna, las